El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 19 de San Mateo. Es el conocido pasaje del joven rico. Un hombre se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para obtener vida eterna? La respuesta de Cristo y el diálogo que se establece muestran la diferencia entre lo que es entrar en la vida, por una parte, y llegar hasta el final, es decir, el comienzo de la vida y la vida plena. El comienzo de la vida, vida eterna, es sin duda el guardar los mandamientos. Es como si Cristo le dijera, Preserva tu corazón de todo mal. Guárdate del mal. Toma distancia de lo malo. Ese es el comienzo. Un comienzo que uno puede entender es perfectamente lógico. Apártate de lo malo. Entendible. Pero luego este hombre le pregunta, Eso ya lo he hecho. ¿Qué más me falta? Y es entonces cuando Cristo le dice, Si quieres llegar hasta el final, Entonces, Vende lo que tienes, Dalo a los pobres, Así tendrás un tesoro en el cielo, Y luego ven y sígueme. Es decir que al principio le dijo, Guárdate de todo mal. Toma distancia de todo lo malo. Y después le dice, Sígueme. Algo así como, Busca con todo tu corazón. Busca de corazón El bien mayor. Busca todo lo bueno. Vamos a intentar resumir Las palabras de Cristo En esas dos expresiones. Evita todo lo malo. Busca todo lo bueno. Evita todo lo malo. Es la manera de abrir tu corazón Para recibir vida. Busca todo lo bueno. Es la manera de bendecir tu corazón Y llevarlo a la plenitud de la vida eterna. Evita todo lo malo. Busca todo lo bueno. Observemos que, Cuando se habla de evitar todo lo malo, Es claramente un mandamiento, Y así lo dice Cristo. Hay que cumplir los mandamientos. Por cierto, En contra de los que dicen Que los mandamientos Eran únicamente una cosa Del Antiguo Testamento, Pues aquí vemos que, En pleno Nuevo Testamento, Jesucristo está diciendo, Sigue teniendo plena validez. Evita todo lo malo. Esos son mandamientos. Pero luego, Cuando dice, Busca todo lo bueno. Busca lo que es mejor. Pues, Ahí el corazón Entra a dudar. Y de hecho, Este joven Se llenó de tantas dudas Que finalmente No siguió a Cristo. Porque el corazón humano Puede distinguir Con relativa facilidad Entre lo malo Y lo bueno. Lo que más nos cuesta Es distinguir Entre lo bueno Y lo mejor. Y por eso, El segundo paso, Ese paso decisivo, Busca todo lo bueno. Busca lo que es mejor. Es más difícil de dar. Es como una especie De voz interior. Es como una especie De llamado interior. La teología de la iglesia Llama a ese llamado Los consejos. Consejos evangélicos. Y ahí vemos Lo que es la vida cristiana. Por una parte, Una vivencia seria, Una práctica seria De los mandamientos Como manera de Apartarnos de todo lo malo. Pero luego Viene El hecho de Que es necesario Buscar todo lo bueno. Y en esa búsqueda Nuestra inteligencia Y nuestra voluntad Flaquean Se cansan Decaen Se levantan Y es ahí Donde necesitamos Ese auxilio permanente Esa voz Que nos acompaña Que es la voz Del Espíritu Y que es lo propio De los consejos evangélicos. Así que la vida cristiana Está En Vivir los mandamientos Y estar atentos A los consejos. Evitar Lo que es malo Y buscar La docilidad Al Espíritu Santo Para cada vez Amar con mayor ardor Practicar con mayor firmeza Con mayor convicción Lo que es mejor Lo que es mejor Lo que es mejor Seguir a Cristo No es un acto Seguir a Cristo Es un camino Y en ese camino Una y otra vez Es necesario escoger Lo que es mejor Y lo que es mejor Eso Eso Requiere toda una vida Y esa Es la vida cristiana Es una vida cristiana Es lo que es mejor Más olor ... Número Solo